Hola a todos, estamos en un nuevo video y antes de empezar este video, suscríbete y deja tu like, así me ayudas muchísimo a hacer este tipo de videos. Y ahora sí comenzamos con la noticia de hoy y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB de los Dodgers y de Mookie Betts. Y es que según reportes recientemente, Mookie Betts acaba de finalizar una extensión de contrato con Los Ángeles Dodgers que el contrato de Mookie Betts sería de 12 años más 350 millones de dólares, lo que convertiría a Mookie Betts en uno de los jugadores mejores pagados del equipo y en uno de los jugadores mejores pagados de toda la MLB. Hay que recordar que Mookie Betts va a ser su primera temporada con los Dodgers, que vino de un cambio con Boston, ya que pues hace algunos años los Rexhawks le habían ofrecido a Mookie Betts un contrato de 10 años por 300 millones de dólares el cual Mookie Betts rechazó y dijo que quería más dinero, hoy en día firma dos años más y otros 50 millones más. Unos Dodgers que ya le habían dicho a Mookie Betts desde que estaba en Boston, si te vienes a Los Ángeles nosotros te prometemos sí o sí una extensión de contrato y esa fue una parte clave por la que Mookie Betts pues se unía al equipo de los Dodgers porque obviamente iba a ir a un equipo contendiente y a un equipo que le iba a pagar sí o sí dinero ya que Boston en ese momento pues no podría darse el lujo de pagarle arriba de 300 millones de dólares y pues Mookie Betts como que eso no le pareció justo y pues se terminó yendo. Pues bueno, está la noticia, Mookie Betts 350 millones por 10 años, actualmente Mookie Betts pues va a jugar su última temporada o lo que iba a ser su última temporada de su contrato, yo creo que ese contrato, bueno ese año se lo van a, pues le van a pagar el contrato y el año de ahorita y ya comenzaría el siguiente año su contrato de 12 años y 350 millones de dólares, ahora pues ahí les dejo pues que me comenten en los comentarios si les parece que esto es correcto si creen que Mookie Betts vale 350 millones de dólares, si creen que Mookie Betts, bueno pues logra hacer historia en los Dodgers ya ganó Serie Mundial, ya fue MVP, hizo grandes cosas con Boston, ahora le toca hacerla en los Dodgers se convierte en uno de los jugadores mejores pagados y pues los Dodgers, un equipo contendiente que buscarían ganar la Serie Mundial, si no les pasa otra maldición o si no les roban las señales este equipo podría ganar la Serie Mundial, así que bueno, ahí está Mookie Betts, 12 años otra vez vuelvo a repetir, 12 años, 350 millones de dólares para Mookie Betts que se especuló muchísimo tiempo atrás que iba a regresar a Boston el siguiente año y que Boston le iba a pagar un contrato arriba de los 400, pero bueno, hay muchas especulaciones hubieron muchas especulaciones, al final pues los Dodgers se ponen las pilas los Dodgers evitan problemas de que en el futuro alguien le ofrezca algo más a Mookie Betts y pues Mookie Betts es el contrato que siempre ha querido, un contrato largo y un contrato con mucho dinero así que bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!